Hola chicas, bienvenidas al canal Hoy les vengo con lo que es el tutorial, digo Video de mi colección de maquillaje Me han pedido este video desde que ni éramos 10 mil, éramos como unos 4 mil Pero aquí vengo con ustedes, ya ni somos 10 mil Pero aquí les vengo con lo que es el tutorial de esto Entonces vamos a empezar con esta área aquí Que ven ustedes, esta área aquí es todo lo que tiene que ver con labiales Y el cajón de abajo, no me acuerdo que siempre se me olvida Oh, tiene las paletas de Cheek Face Entonces aquí son lo que son algunos de mis labiares de líquido Van de Clean Color para Lime Crime, a los de Ebay Y todo así que se ven así Aquí nomás son unos delineadores de color Y pues cualquier cosa ahí Aquí chicas, este cajón es todos mis labiares de marcas baratitas Wet n Wilds, NYC, ELF, Essence, cosas así NYX y todo Entonces esto tiene una variedad de colores diferentes 10 rojos, rositas, cafés, todo Vamos acá y son los labiares de Huda Beauty Acá son los de Kylie Y los de Anastasia Que estos todavía, estos 4 no los he probado Estos 4 aquí Aquí son los lápices de delinear los labios Tengo desde café, rositas, rojos Diferentes colores Estos son de delinear los ojos Los que me están gustando ahorita por el momento Aquí son esponjitas Y las paletitas de Too Faced Acá de decoración tengo estas brochas que me encantaron Este se ven súper súper bonitas Y era para usarlas Pero cuando llegué a la casa decidí no usarlas Vamos para acá Aquí esta decoración es nomás una vela Y la paleta de Too Faced de Niki Tutorials Aquí tengo una caja de pestañas postizas Aquí tengo nomás eso Aquí tengo todas las pestañas que tengo en este momento Todas las pestañas que son este Para pegar la pestaña Aquí estos son delineados para los ojos Y cosas extra Este cajón aquí es puro aretes y cosas así No lo puedo abrir Aquí es bronceador Tampoco lo puedo abrir porque está súper apertado Aquí son brillitos Venimos para acá Tengo lo que es los labiares de Milani Los de Dose of Colors Y estos que me mandó una compañía Y lo que es pasear mi cara Y la crema Nivea Y luego aquí tengo aretes Más aretes Más collares, aretes y todo Y más Venimos para acá chicas Y aquí es lo que son las bases del primer Y todo eso Ustedes pueden ver Van de Maybelline A lo que es L'Oreal L'Oreal Let's Heart Y pues sí Venimos para acá Son todos los que tengo de primers Y lo que son este Prebases Y concealers Para iluminar el rostro Abajo del ojo Aquí tengo mascarillas de pestañas Acá abajo tengo Este rubores Iluminadores Bronceadores Cosas para hacer la cara pues Luego tengo lo que es rubores Paletas de contornear Para hacer el baking Para las cejas Acá tengo lo que es La paleta de los Nails La de iluminar de Profusion Y la de Cardi Bible Acá abajo tengo Estas de la Little Women Con Morphe De Elena Gantz Otra Luego tengo esta de Ebay Que me costó 6 dólares Esta de Naked 3 de Urban Decay Y estas dos de Lorac Entonces eso es todo lo que tengo Ahí Y yo Venimos para acá Son todas las ruchas Que son Mías Las que acabo de limpiar Y Mis esponjitas Y pues Es nomás Esas Ahí ven Caben en la cámara Esto lo acabo de Mover para acá Todavía no sé Tengo que limpiar Y todo Pero les voy a enseñar Lo que tengo aquí Chicas Aquí son cosas de uñas Y estas todo super sucio Aquí tengo lo que es cremas De mi Para la cara De Bath and Body Works De Victoria's Secret Luego tengo cosas para el pelo Mascarillas de la cara Sedurante Aquí abajo que tengo Cosas para el pelo Perfumes Y todo eso Chicas Venimos para acá Tengo Algunas paletitas Aquí Y algunas cajas Que no quiero tirar Que es la de Kathleen Lights Porque esta es su hermosa foto Acá atrás Y la de Modern Writing Songs Luego tengo La paleta de Crema De Contornear La paleta En polvo Para contornear La paleta Nudes De Ross Diddy's La paleta de Anastasia La paleta Que parece la de Anastasia Para contornear Pero esta es Este Me salió a 8 dólares Chicas Luego tengo la de Maple Leaf Para contornear Esta paleta de Too Faced Que es falsa Pero voy a hacer Un este video Comparación con la de verdad Cuando salga Este mes de Diciembre Y luego tengo esta De City Color Que también me gusta Muchísimo Que es así ¿Dónde estábamos chicas? Que llegó correo Llegó correo Pero no se los puedo enseñar Esta paleta de Murphy Que esta es La de Que me regaló Sheila Esta también es de Murphy La de brillitos Esta también Esta es la de colores Esta es de A ver Esta es la mate Esta es una de eBay Y esta es La de BH Cosmetics La primera Que lanzó Esta super viejita Pero nunca Casi nunca la uso Y son Todas En este Cubierto Y aquí tengo Nomás Poquitas cositas Tengo la de Hoodie Beauty Tengo Pestañas Y la de Kathleen Lights No saben cuál es La de Kathleen Lights Es esta Luego tengo Esta Que me encanta Chicas Me super encanta Esta paletita Y luego tengo La más nueva De Anastasia Que tengo que hacer Una reseña Y eso es Todo Mis hermosas Este Espero y les haya gustado Y esas bolchas Pero Ya Es todo chicas No tengo mucho Pero lo que tengo Estoy super agradecida Porque Todo lo que tengo Lo compré Espero y les haya gustado Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Bye Bye